Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestra sección es Cuestión de Actitud con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Pero antes quiero hacerles una atenta invitación. Estamos organizando una conferencia que se llama Psicosomasis de la Enfermedad, pensando en todos ustedes. Esta será una conferencia muy interesante porque si ustedes presentan alguna enfermedad que apareció repentinamente y no saben cómo tratarla, bueno, sepan que esta enfermedad puede ser causada por la psicosomasis, que es la importancia de los procesos emocionales en la aparición y en el desarrollo de algunas enfermedades. ¿Interesante, verdad? Bueno, esta conferencia será impartida por el especialista Alfredo García, que es psicoterapeuta y la vamos a fechar en el mes de agosto, ya sea en la segunda, en la tercera o en la última semana de este mes, dependiendo de cómo se vaya abriendo el grupo. El costo de recuperación realmente es muy económico, es de 200 pesos y para mayores informes, los invito a que se comuniquen con Lisbeth Reyes o con Belén Corona al teléfono 5651-4727. Y les recuerdo que es de cupo limitado. Y muy bien, habiéndoles hecho esta invitación, vamos a pasar de lleno a nuestro tema, que es muy, muy importante y finalmente está relacionado con todo esto, porque es energía, es emociones y cómo las podemos manejar de mejor manera. Y quiero abrir esta plática comentándoles que todo lo que se maneja a través de microondas y que es algo que forma parte de nuestra vida, y no me refiero al horno de convección, no me estoy refiriendo a todo lo que se maneja a control remoto, que se manejan las energías de microondas que llamamos Wi-Fi o Wi-Fi, también les dicen algunas personas, y que pues no sabemos realmente, no hay estudios completos y desarrollados, pero sí hay muchas cosas que se han ido descubriendo en estos últimos años a lo largo del mundo y que están generando inclusive que los países estén cambiando sus leyes para proteger sobre todo a los niños, que son los que más daño o más pueden resentir el trabajo que no conocemos aún de estas microondas Wi-Fi. ¿Qué pasa? Pues que trabajan sobre elementos líquidos, eso es lo que ya se sabe, y que los niños pues tienen un porcentaje más alto de agua en su cuerpecito que los adultos, de hecho los huesos de un ser humano se acaban de desarrollar por completo hasta la edad de casi 28 años, así que imagínense cuánto es el riesgo sobre todo para los niños que están en edad escolar y que pues ya traen su teléfono celular, de eso vamos a hablar con más detenimiento en otro programa, si les interesa que yo les dé más detalles acerca del daño que les pueden causar las ondas Wi-Fi a las que estamos todos expuestos y ya forman parte de nuestro mundo y consejos que les puedo dar para cómo evitar un poquito o bajar ese riesgo, le vamos a dedicar un segmento posterior. Pero hoy les voy a hablar de qué manera podemos contrarrestar rápidamente, protegernos justamente de este tipo de radiaciones. Les voy a hablar primeramente de la energía escalar, se escribe S-C-A-L-A-R, escalar, y es un término hasta hace poco conocido porque se trata de una energía que es emitida desde la Tierra, forma parte de las energías que nuestra Tierra emite, de hecho todos los objetos que forman parte de esta Tierra generan energía de algún tipo, todo es energía, y en la mayoría de los casos la energía que emiten las cosas en nuestro mundo natural pues tiene muy poco o ningún efecto sobre nuestro cuerpo, sobre nosotros como seres humanos. Sin embargo, la energía escalar sí tiene un impacto directo sobre la forma en que funcionamos nosotros. Es posible que usted haya oído hablar de la idea esta de que requerimos una conexión directa con la Tierra en todo momento con el fin de mantenernos saludables. Y bueno, la energía escalar es un tipo de energía terrenal como ya lo mencionamos. Esta nos ayuda a conectar con la Tierra y esto tendemos de manera natural a olvidarlo y a no hacerlo. Así que, pues si hay instrumentos que nos ayuden a establecer una reconexión con la Tierra, pues bienvenidos, ¿no lo creen? Cuando nos reconectamos con la energía natural de la Tierra, nuestra propia energía, nuestra salud y nuestro bienestar van a mejorar de manera casi automática. Hasta hace relativamente poco se descubrió que la energía escalar, perdón, que la energía solar, no era solamente beneficiosa para el ser humano, sino que también es necesaria para nuestro bienestar, para nuestro equilibrio saludable. Por eso mismo, cuando la energía solar es muy limitada, pues ¿qué pasa? Que la enfermedad comienza a aparecer. En un escenario muy similar se maneja la energía escalar. La única diferencia es que la energía, pues realmente no ha sido completamente estudiada, todavía hay mucho que descubrir acerca de ella, pero la forma en que se comporta con respecto, pues sí es muy parecida a la energía del sol. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, en general, nuestras ondas cotidianas y electromagnéticas se manejan en frecuencias que se pueden medir fácilmente en hertz. Inclusive pensamientos y emociones ya son medidos en hertz. Pero la energía escalar ha costado un poco más de trabajo investigarla porque es una energía estática que no tiene frecuencias y que no se puede medir a través de las ondas electromagnéticas. Es un tipo muy especial de energía y en realidad apenas estamos comenzando a comprender su importancia y sus posibilidades, pero lo que se ha descubierto ya es maravilloso, es tremendamente positivo y saludable y realmente, pues, por eso queremos compartirlo con ustedes porque finalmente, como ya les comenté hace un ratito, la agresión que recibimos a través de las microondas necesitamos contrarrestarla con algo y ya. La manera más fácil de entender la energía escalar es como si fuera una frecuencia electromagnética pero tan alta en su vibración que supera nuestra propia frecuencia y así bloquea cualquier interferencia negativa que pueda afectar nuestro cuerpo de una manera perjudicial. Ahora vamos a hablar un poco de la tecnología iónica. Los iones son moléculas naturales que los científicos llaman las vitaminas del aire. Contribuyen también a un estilo de vida más saludable. Finalmente, estos productos que yo les voy a presentar y que tienen como nombre Quantum 100 están trabajados a base de energía escalar y de energía iónica, ambas. Les recuerdo, por ejemplo, qué pasa en días como el de hoy que amaneció tan nublado, que hay poco sol, que hay inclusive problemas de truenos, de rayos, que los iones positivos son los que están predominando. De por sí, todos los aparatos electrónicos que manejamos todos los días destruyen muchos de esos iones negativos que necesitamos para mantenernos tranquilos pero también despiertos, energéticos. Por eso se les llama las vitaminas del cuerpo y tiene que haber un equilibrio de los mismos. Cuando son demasiados iones negativos entonces comenzamos a sentirnos cansados e inclusive deprimidos. Para mantener este equilibrio biomagnético del cuerpo, de nuestro organismo, les repito, pues están estos productos Quantum 100. Me parece que ya aquí en producción están haciendo aparecer el link para que ustedes puedan ir a la página y estudiar más detenidamente, pero les voy a presentar algunos de estos productos. Está, por ejemplo, esta maravillosa tarjeta. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Si ustedes la juntan con sus propias tarjetas de crédito o identificaciones que tengan código de barras no va a pasar nada porque no les va a alterar el código de barras ni va a reducir la efectividad de sus tarjetas de crédito ni mucho menos. No afecta para nada. Se puede llevar en la cartera junto con las tarjetas y ya el traerla cerca del cuerpo les va a ayudar a contrarrestar todas esas radiaciones que son tan negativas y tan dañinas para nuestro cuerpo. Por eso mismo, además de recomendarles que lleven uno de estos productos durante todo el día, también les pedimos que lo tengan cerca de ustedes por la noche porque, por si fuera poco, pues tenemos a menos de 4 metros una pantalla de televisión con la que solemos dormirnos y que emite una cantidad de radiaciones impresionante y por si eso no fuese suficiente dejamos al lado de nuestra cama el teléfono por cualquier llamada o cargando y muchas veces también otros aparatos ya sea la tableta qué sé yo lo que ustedes tengan. Bueno, todo eso lo crean o no les está robando energía les está desequilibrando su propia energía iónica y pues finalmente por eso es que muchas veces amanecemos cansados a pesar de haber dormido. Vamos a empezar a trabajar en contra de esto vamos a ayudar a que nuestras emociones se equilibren y sean más positivas y bueno hay toda una serie más de beneficios que les puedo compartir pero pues también les quiero platicar qué tipo de presentaciones tienen estos productos esta es la más sencilla que sería la tarjeta que pueden portar hombre o mujer de hecho si son damitas yo les recomiendo yo la uso de esta forma meterla en alguna parte de su bracera si les va a quedar muy cerca del cuerpo porque normalmente la bolsa no la traemos todo el tiempo con nosotros si donde podemos la dejamos entonces finalmente estaría un poco más lejos de nosotros esta protección es mejor traerla cerca del cuerpo los caballeros pues normalmente si traen su cartera en la bolsa del pantalón en el saco o a veces en la camisa y entonces pues es más factible que estén protegidos de una manera más efectiva y bueno tenemos productos como este medallón hay muchos modelos y la verdad es que están todos muy bonitos si ustedes lo que les gusta es traer algo aquí en el cuellito pues bueno ahí está no todos son así de femeninos hay unos medallones realmente muy bonitos tipo diseño tipo ejército americano pero además están hechos de lava volcánica que tiene también sus propiedades especiales y que pues finalmente van a cumplir con la misma van a tener la misma finalidad que las tarjetas y los van a proteger de la misma forma y también tenemos que son mis favoritas estas pulseras las hay de diferentes modelos ustedes las pueden ver en la página las hay blancas negras rojas lisas con fibra de carbono con piedritas como la mía yo a esta le llamo bling porque tiene un diseño muy femenino y que son bueno pues fáciles de llevar con cualquier ropa y que pues también van a cumplir con esa función de proteger si ustedes por ejemplo optan por utilizar una de estas pulseras yo les recomendaría que la tengan en la mano derecha durante el día porque los va a mantener más despiertos y atentos y que por la noche la pasen a su mano izquierda porque les va a ayudar a relajarse si es el caso de un medallón y les estorba para dormir pueden dejarlo debajo de la almohada o al lado de su cama inclusive cerca de los aparatos van a contrarrestar de esa forma el efecto de las radiaciones y van a estar protegidos y van a descansar de una mejor manera y si es la tarjeta pues de igual forma la pueden meter debajo de su almohada cerca de los aparatos en su mesita de noche o pues si la quieren traer si su pijama trae bolsillo pues igual la pueden poner allí es importante que sepan que estos productos tienen una duración altísima en especial esta tarjeta los cuarzos de los que está compuesta tienen más de 1500 años de vida así que mientras ustedes los cuiden de la forma adecuada pues que les puedo decir son eternos van a durar más que ustedes pero que hay que hacer nunca mojarlos porque esta tarjeta si se moja pues se puede abrir y entonces pues ya no la van a poder volver a armar entonces realmente se va a echar a perder y van a necesitar conseguir otra en el caso de las pulseras y de los medallones no perderá su efectividad en dos o tres horas y van a tener que esperar para que vuelva a surtir efecto de protección sobre su cuerpo pero nada más aún así yo les recomiendo que a la hora de bañarse o de meterse a la alberca pues sí se quiten el aparato de Quantum 100 que ustedes estén utilizando y no lo utilicen en ese momento porque es el único enemigo que tiene el agua les puedo decir que además de ayudarles a protegerse ustedes mismos cualquier líquido porque es donde trabajan la energía escalar lo que hace finalmente es trabajar sobre los líquidos tanto de nuestro cuerpo como de cualquier otro elemento en el caso de un algo que vamos a ingerir un tecito una copa de vino un refresco si dejamos la tarjeta 15 minutos debajo del vaso de la copa pues va a reactivar todo ese líquido para que tenga un mejor aprovechamiento en nuestro cuerpo y lo que hace con las moléculas de agua es arracimarlas ese término lo pueden buscar en internet si ustedes gustan el agua arracimada es el estado natural con el que nacemos los seres humanos tenemos al nacer un 100% de agua arracimada en nuestro cuerpo y la vamos perdiendo poco a poco con los años con las agresiones con las emociones con el cansancio con muchas cosas tal es así que una persona normal a los 60 años ya solamente tiene un 50 un 60% de su agua arracimada en el cuerpo y eso lo hace más propenso a enfermedades y también a malas noches de sueño o al mal carácter entonces pues por esto y por muchas otras ventajas que si ustedes se dedican a investigar van a encontrar o si quieren yo se las puedo platicar en otro segmento les recomiendo que siempre porten con ustedes un producto de este tipo y les recomiendo altamente por experiencia propia los productos Quantum 100 Puerta Diamante Acapulco te enamorará Puerta Diamante Acapulco exclusivo desarrollo habitacional y comercial disfruta de lujo y funcionalidad a un precio accesible en la zona Diamante de Acapulco acabados de lujo pide informes al 01800 836 2726 ¡Gracias! ¡Gracias!